Desde este momento y por 60 minutos Ahora debemos de pensar que ahora es diferente Lo mejor de la música romántica que marcó nuestras vidas Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Directo al corazón Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Una producción de Radio Punto Latino Sidney Con ustedes, Silvia Núñez Quiero explicarles un poquito O informarles, mejor dicho Para quien no conoce a Washington Gularte Bueno, Washington Es músico, compositor y escritor uruguayo Que está radicado en Porto Alegre, Brasil Y bueno, creo que hasta el momento Es autor de cuatro CDs Y ocho libros Y también es creador y director general de Suriado Ediciones y producciones artísticas En Porto Alegre, Brasil Este, bueno, este, últimamente Han estado haciendo Unas últimas composiciones Que, bueno, después la vamos a compartir Con todos ustedes Una es Abran Cancha Y la otra Viva la vida, salud y paz Que, bueno, es, este Referente a la situación Que estamos viviendo Con el COVID-19 O el COVID-19 Perdón A veces se me sale el inglés Este Así que, bueno Vamos a estar compartiendo La nota en breve Bueno Nos vamos Nos vamos con la nota De Washington Este Y después vamos a compartir Un par de temas de él Hola Aquí Habla Washington Mularte Desde Porto Alegre, Brasil Del estado de Río Grande del Sur Bueno, es un gran honor Estar en contacto Con Radio Punto Latino Sidney Y con Radio Charrúa De Estados Unidos Con el comando De Silvia Núñez Con el gran programa Directo al Corazón Les enviamos Un cálido abrazo tanguero Para esa gran audiencia De Directo al Corazón Y para esa gran conductora Silvia Núñez Bueno Brasil Está viviendo un momento difícil Con esta pandemia Han habido más de 100.000 muertos Entonces Es un número muy significativo Y la cosa No está muy fácil Eso ha afectado En especial A todo el mundo Pero en especial A los artistas Porque fueron los primeros A cancelar las actividades Y van a ser los últimos A reintegrarse Eso ha generado Una serie de complicaciones A nivel Profesional Financiero Y también a nivel emocional ¿No? Es decir Estrés Angustia Depresión Presión alta Y tantas otras cosas más Bueno A pesar de todo eso Tratamos Tratamos de hacer Del limón La limonada Y Hemos compuesto Algunos temas En esta pandemia Hicimos una composición Viva la vida Salud y paz Sobre el coronavirus Casualmente Tratando de Conscientizarnos De De esa difícil Situación Y realidad Que está viviendo El planeta Donde La solidaridad Este Es muy importante Y donde El tango Para uno que Transita en ese género También Fortalece A través Del abrazo Que ya no estamos Podiendo abrazarnos Al lanzar un tango Pero nos abrazamos Emocionalmente Solidariamente Bueno Ese tema Coronavirus Ya está Por Facebook En más de 10.000 Visualizaciones Y ha alcanzado Varios países Y ha tenido Buenas Elógicas También Hemos Ese tema Fue Corografado Por el grupo 8 Adelante De acá De Puerto Alegre Y Además de eso También Hemos realizado Un tango Para Buenos Aires También Que Ha sido Bastante elogiado Y Y También Una Música De una Zamba Gaucha Que se la mandamos Para un amigo De Buenos Aires Hemos tenido contacto Con gente de Uruguay Con Ángel Vanega Con Jairo Barreto Con Trucido Carlos Trucido Y bueno Con muchos amigos más De Uruguay Que agitan Esa parte Tanguera Santiago Corina En fin Varios compatriotas Uruguayos Que también Nos han quedado De brazos cruzados Pero Pero Si insistimos Que Nos ha afectado Totalmente Y Y bueno Estamos Rezando Por así decir Para que eso Pase Lo más breve Posible En este momento Estamos Realizando Otra composición Que En breve Se la haremos llegar Para nosotros Un gran honor Silvia Núñez Estar en contacto Contigo Ser entrevistado Por ti Y bueno Le mandamos Desde Porto Alegre Brasil Un cálido abrazo Tanguero Hermanando Patrias Con Australia Brasil Y con el planeta Entero Y Desde ya Le deseamos Los mayores éxitos Y nuestras felicitaciones Por esa gran audiencia Desde Porto Alegre Brasil Washington Mularte Esta nota Y por tu participación En el programa Y bueno Ni que hablar El honor es mío De tener una persona De tu talla Aquí en mi programa Este Muy agradecida contigo Y bueno Este Deseando de que De que pronto pase Todo esto del virus Y Y puedan volver Puedan retomar Este Sus actividades Normales Este Vamos Vamos a escuchar Un tema de él Abran cancha Washington Gularte Es una de las últimas Interpretaciones Interpretaciones No entendían No entendían Dejándome Ni querían Escuchar Yo mismo Me decía Con qué me vine A copar Trataba De explicarle Más no sabía Ni de Salto Ni de Salto Ni de Rivera Ni de Salto ni Rivera Pero sirve del corazón Para quienes calentaron Con un diario Con un tambor Cachila Aquí Aquí Perigüe Perigüe Chas Habrán canchas Habrán canchas Que se vienen Los negros De mi Uruguay Y nadie Lo detiene Cándome negro Oriental Ni de Salto Chas 00 00 00 00 00 00 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se va la vida! ¡Se va, Señor! ¡Gracias! 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 Ahí teníamos estas dos lindas interpretaciones, bueno, de autoría de Washington Gularte, y bueno, la compartíamos con todos ustedes, este... Bueno, ya están por sacar este otro tema que se llama Ya se va el corona, bueno, esa es una nueva composición también de la autoría de Washington Gularte, y bueno, él dice que es un canto de esperanza para poder soñar con el retorno de una vida normal, como la que teníamos antes, o una nueva normalidad. Bueno, este, eso va a estar muy lindo, y también lo vamos a estar, este, cuando salga, este, vamos a estar compartiéndolo aquí con todos ustedes, este, bueno, sin más, el enorme agradecimiento para ti, Washington, y bueno, ahí estamos, en contacto.